Oh, 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 oh Sé que te tengo enchulado Cuando te bailo así pegando Te das conmigo obligado Con los ojos cerrados, con los ojos cerrados Te conozco, pero me gusta si bailamos pegados Bien acaramelado, no te conozco Pero me gusta si bailamos pegados Con los ojos cerrados Esto se mueve como quiera, para ti soy la primera Ni segunda ni tercera, movimiento de cadera Dale fuego a la nena que es cuando llena Se enciende la moto, dale suavemente sin parar Sigue el movimiento, no pierdas el tiempo Llegó el momento de guayar Te conozco, pero me gusta si bailamos pegados Bien acaramelado No te conozco, pero me gusta si bailamos pegados Con los ojos cerrados Esta nena tiene tumbado Y te tiene alborotado Vente conmigo y no seas tan guillado Sé que te tengo demasiado pillado Cuando yo te loco, siente el amor Dale suavemente sin parar Sigue el movimiento, no pierdas el tiempo Llegó el momento de guayar Afincar, apretado Sigue guayando con los ojos cerrados Afincar, apretado Sigue bajando con los ojos cerrados No te conozco, pero me gusta si bailamos pegados Bien acaramelado No te conozco, pero me gusta si bailamos pegados Con los ojos cerrados Oh, 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 oh Gracias por ver el video.